Música Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy, tocando un interesante caso de negocios por su innovación y por la satisfacción que da a sus clientes, el caso de la empresa La Venezolana de Seguros y Vida. Nos acompaña el estadístico y directivo de esta empresa, el licenciado Jesús Colmenares. Quisiera hacer énfasis, Jesús, en el tema de la satisfacción a los clientes. ¿Cómo La Venezolana de Seguros ha construido la organización para satisfacer las necesidades de los asegurados? La Venezolana de Seguros y Vida es una empresa que está cumpliendo 60 años en el mercado asegurador venezolano, 60 años ininterrumpidos. Es una empresa con mucha experiencia en el mercado asegurador venezolano. Contamos allí con un personal de alta calificación, presencia a nivel nacional. Nuestros productos, principalmente en el ramo de personas y ramo de automóviles, son muy aceptados, muy bien recibidos en el mercado asegurador venezolano. Nuestros asegurados son asegurados muy fieles a la empresa. Allí tenemos asegurados de más de 30 años que nos acompañan con su protección a través de las pólizas que nosotros les hemos ofrecido, a través de nuestros intermediarios de seguros. Es una empresa que constantemente está innovando en los productos. Actualmente contamos con una plataforma tecnológica de punta, de primer nivel, que llega a través de nuestra página web a todos nuestros asegurados y a los prospectos asegurados y nuestra fuerza de venta. Sin embargo, aun cuando somos una empresa innovadora y que utilizamos la tecnología de punta, somos una empresa que conservamos ciertos principios y valores que son nuestra razón de ser. La compañía mantiene unos principios conservadores. Nos gusta el feedback cara a cara con nuestros asegurados. No somos una pantalla allí que está detrás de un televisor, de un monitor. Nos gusta conversar con el asegurado y así está entregado nuestro personal, nuestros gerentes regionales, nuestros gerentes de plantas aquí en Caracas. Constantemente tienen sus puertas abiertas. Es una empresa de puertas abiertas. Cualquier asegurado puede llegar a la oficina principal de la compañía. Ahí está la plana directiva, está el presidente de la compañía. Y con mucho gusto, sin muchos preámbulos, puede ser recibido para atender las necesidades. Mira, finalmente, Jesús, quisiera que, dado que la empresa está cumpliendo 60 años, que me indiques, ¿cuáles son los planes para los próximos 60 años? Bueno, 60 años se dice como fácil, pero es mucho el esfuerzo, es mucho el trabajo, es la dedicación del día a día, de todo lo que elaboramos en la empresa para satisfacer todas las necesidades de los asegurados. Creemos en Venezuela, creemos en el país, vamos a seguir invirtiendo en Venezuela, vamos a seguir expandiendo la compañía a nivel nacional, vamos a llegar a todos los rincones de Venezuela. Ya lo hacemos a través de nuestros aliados, prestadores de servicio, como son las clínicas y talleres, estamos a nivel nacional. En materia de tecnología, siempre orientados a la tecnología de punta, siempre orientados a facilitarle al asegurado, al acercamiento de la empresa. Y en términos generales, pues, a seguir prestando un buen servicio, porque como una empresa seria, responsable, que durante 60 años ha sido cumplidora, fiel cumplidora de sus compromisos, pues, es nuestra razón de ser. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Jesús Colmenares, directivo de la empresa La Venezolana de Seguros, por acompañarnos aquí en Gerencia para Todos, como caso de negocio. Es interesante modelar conductas exitosas, sobre todo para los emprendedores que siguen este programa. Por eso, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros. Muchas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Gracias.